Música Este pasado 1 de diciembre nos percatamos de que existen dos Méxicos, dos Méxicos diferentes los cuales se contraponen y de los cuales el señor Presidente de la República ha hecho referencia tildando de conservadores a unos y de otros, de seguidores de esta cuarta transformación. México lo que requiere para salir adelante, la cuarta transformación lo que requiere para salir adelante es la unión, la unión de esos dos Méxicos diferentes para estar en un solo canal, en una sola tesitura, para poder concretar todas esas promesas de campaña que se nos hizo, para poder concretar y fortificar nuestras instituciones, todas, todas ellas. Por eso se requiere que olvidemos esos enconos, que olvidemos esa situación que estamos viviendo entre mexicanos y que estamos haciendo que México se divida. México requiere la unidad, México requiere el esfuerzo de todos para salir adelante. Peleándonos entre nosotros no vamos a llegar a ningún lado. México requiere la unidad, 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 México requiere la